la magia y la amistad esto es Paz por y su Alegría, Alegría, Alegría Amigo, acá abajo Amigo, acá abajo Alegría Alegría Europe Chile y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la bendecida oye vamos a celebrar nuevamente un buen cariño a toda la gente linda que se ve hoy esta noche aquí en el salón de los grandes espectáculos el corral de Cortés Flores un aplauso para Cortés Flores aquí está yo nunca el relativo de los novinos esto es ahora vamos a sonar en dos Rascuales un vamos a sonar de novinas aquí de novinas aquí de novinas de novinas de novinas de novinas de novinas un buen cariño que se ve hoy esta noche en todos ustedes de novinas ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós, vámonos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!